Mi amor, mi amor Ven a bailar Cuén te hace soñar Cuén te hace soñar ¡Gracias! ¡Ven, chiquito! Ya nada más ponen mis dulces. ¡Ah! Aquí era el diplomático Ramiro, pero Ramiro tiene que cantar, tiene que venir a pagar tributo para después complacerlo. Así es de que ven Ramiro, venga para acá, ahorita no le echamos, pero primero vas a...